¡Ay, de la zona del Teo San Fray, en que en los aires la sede de la natal, de estos cariños, de sus cariños. ¡Ven, desmilla la lluna, por un mar en la senda, de los aires la lluna, por un mar en la senda, ¡Ay, de la zona del Teo San Fray, en que en los aires la sede de la natal, de los aires la lluna, de los aires la lluna. Me encanta ahora, chica, enamoran con las horas de amor, eres de una chica, querida y entidad, tú eres la reina, la más hermosa, la entera hoy, tengo amor. Me encanta ahora, chica, enamoran con las chicas, querida y entidad, tú eres la reina, tus sueños son tan space hasta las horas de mayo, eres de una chica, querida y entidad, tú eres la reina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!